4 abrazos y un café apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer vamos pa' la playa, pa' curarte el alma cierra la pantalla, abre la medalla todo en mi caribe, viendo tu cintura tú le coqueteas, tú eres un cabullo que gusta lento y contento, calando al lento lento y contento, calando al lento y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar ambiente vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente y vamos a meternos pa'l agua pa'l agua pa'l agua pa'l agua pa'l agua pa'l